EN EL CAPITULO ANTERIOR ¡Vámonos! ¡Déjame, chico! ¡Déjame lo que tienes en mente! ¡Brenda, eres nuestro ángel! ¡Para la pestaña! ¡Para la pestaña! ¡Para la pestaña! ¡Para la pestaña! ¡No te preocupes! ¡Esto fue hace un tiempo y no he estado de vuelta desde hace tiempo! ¡Todos se ve y no voy a comprar la comida! ¡Oh! ¡Esto es un gran! ¡Puedo comer un hueso! ¿Dónde está Mark? ¡No te preocupes de eso! ¡No te preocupes de eso! ¡Déjame que traje comida! ¡Para que le deje a dormir! ¿Me cuido si cuido mis manos primero? El baño está justo fuera, en la sala. Y asegúrate de salir debajo de tus mails. ¡Ya has estado jugando en la pestaña todo el día! Los walkers no están llegando a través de eso. ¡Señor científicos! Y si no, siempre me puedo equivocar abriendo el ladrillo. El ladrillo es el baño. ¿Qué tiene que abrir el ladrillo? Puerta del closet. Basurero, toalla... ¿A dónde coño irá? Pues no tengo ni idea. Pero no quiero enchufarlo por si acaso. Aquí no está Mark. Manchas. ¿Es una puerta secreta? Si hay un cable justo detrás del armario es porque hay una puerta aquí detrás. Estoy seguro. Parece que hay una puerta que viene. Es que se enchufo a eso va a pasar algo y no quiero liarla. Así que voy a pasar. ¿Qué diablos? ¿They need so much morfine for? Candles, smart. Musty as hell. I guess someone needed some first aid recently. ¿Qué es esto? Parece que hay un montón de gastos médicos en aquí. ¿Sería demasiado salina? ¿Qué necesitarían los agricultores de agricultura con este tipo de cosas? ¿Dónde está ese cordón? ¿Qué diablos? ¿Dónde está ese cordón? ¿Dónde está ese cordón? ¿Dónde está ese cordón? ¡Oh, Dios! ¿Hola? Por favor... A ver, deja de ir para abajo porque yo lo que quiero es para acá. Es que estoy seguro que esta santería se puede mover, coño. ¿Lo ves? ¡Lo sabía! Mira, ahora está la luz ahí abajo. Yo lo sabía antes de poner la luz. Aquí está Mark y está jodido. Algo le están haciendo. Y ya está... ¿Dónde está? ¿Cuál es más? ¡Desde! ¡Pag weiß! Lo sabía, lo sabía, lo sabía Lo sabía Clementine Es carne humana, coño, son caníbales Que está marca arriba Don't indulge him, Lily There's always something with this guy Mom, I was eating that Go upstairs and look You'll find a guy with both of his legs hacked off This is a dairy, not a ranch Think about it It's true Everything could have turned out okay for you folks He would have died anyway We gotta think about living Settle down, honey Growing up in rural Georgia You're taught not to waste It's how I was raised and how I raised my boss Now you've got monsters roaming around That do nothing but eat people And for what? To continue to rock till they eat some more We think we can put that meat to better Just let us go Andy is right We go after folks who were gonna die anyways One way or another Like y'all Lily, grab a knife Nobody's going anywhere We got lots of use for y'all right here What the fuck? The fucking black fuck! Put your guns down! We're walking out of here! Mommy, I don't want to die Mommy, what did I eat? We're screwed Oh, you're screwed Lily, Lily, Lily... ¡Este hombre, chico de mierda! ¡Este hombre, chico de mierda! ¡Este hombre, chico de mierda! ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¿Esto es el hombre? ¡Esto es el hombre! ¡Vamos! ¡Aprende la puerta de Dios! ¡No puedes mantenernos aquí! ¡Aprende! ¡Yo te voy a romper con esta mano con la mano maldita! ¡Tenemos que buscar otro camino fuera! ¡Esta mierda! ¡Los cocinados! ¡Aprende esta puerta de Dios! ¡Joder! ¡Los sabía! ¡Me iba a dar una puerta! ¡Dale! ¡E...Era una persona! ¡Las trataron de hacer que nos hacían una persona! Pero... No lo hiciste. No. ¡Y el resto de nosotros lo hiciste, joder! ¡Si no hubieras tirado los pies! ¡Vamos, padre! ¡¡No es nada que se sienta! ¿Qué pasó? El hombre te cae... Nos puso en el coca de carne. ¡Lee! ¡Tiene que salir de aquí! Si ellos por tanto toman la familia, ¡supro de esos hijos de Pater! ¡Cállate a nosotros, hijos de mierda! ¡Papá! ¡Esto maldito 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 es el que nos trajo aquí! ¿Vamos a todos cerrar la mierda? Estoy asustada. No se, va a ser ok. Voy a encontrar un camino fuera de aquí. ¡No! ¡No es peor que los walkers! ¡Papá! Saltlex. Muy pesado. ¿Crees que podríamos agarrarlo por la puerta? No, la puerta es demasiado salida. Por favor, sienta, padre. ¡Papá! 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 ¡Los romperé esa ventana! ¡Papá! ¡No puedes! ¡Espérate! ¡Oh, Dios! ¿Papá? ¡No! ¡Papá, ven! ¡Papá! 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 ¡Y si es? ¡No ancora estaión! ¡Alguien, me ayúол! ¡Papá! ¡Si este muerto! ¡No es muerto! Exactamente ¡Joder, qué difícil! ¿Y si lo está qué? Lo siento, pero es que se va a morir. ¡Dios mío, Lee! ¡Te necesito! ¡Por favor, me ayúdame! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Estás bien, kiddie! ¡Vamos a hacer esto! ¡Eres monstruos! ¡A los dos de ustedes! ¡No quiero verlo! ¡No, no, no! ¡Es el único camino! ¡Suscríbete! ¡No hagas eso! ¡No! ¡No! ¡From ahí! ¡No puedes dejar de mí! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Gracias! Estaba muerto, Clementine. ¿Pero qué si no era? Era, lo prometo. Sé, sé, pero tienes que ser fuerte ahora mismo. Necesito que seas fuerte. Pienes algo más, algo de esperanza. ¿Como qué? ¿Qué es tu walkie-talkie? Esas conversaciones con tu mamá y papá, ¿no te hacen sentir mejor? A veces... Vamos a salir, ¿verdad? ¿Has encontrado un camino? Estoy trabajando en ello. ¡Suscríbete! Solo necesito... ¡Te dije que salga de la mierda! Lily, me siento desculpa. No hablé conmigo, Lily. No hablé conmigo. No hablé conmigo. ¡Larry! ¿Crees que él quería esto? Claro que no, pero... Bájate, tía. ¿Por qué no puedes dejarme solo solo? Lo siento, Lily. Bueno, ¿crees que quizás estuviéramos demasiado? Solo una cosa importante ahora mismo. ¡Vamos a salir de aquí! Hacemos lo que debemos hacer. No, no, no. Tampoco vamos a ponernos así. Venga, vamos a salir de aquí. Por supuesto, lo tomaron. Quizás hay algo que podamos usar. Tengo una roca. Ah, una roca no ayudará. Pero una moneda puede hacer el trigo. ¿Tienes una moneda? No. Si pudiéramos retirar estas monedas, la AC debería entrar en la casa. No se va a salir de esa manera. ¡Suscríbete! ¿Por qué no puedes dejarme solo? Lo siento, Lily. Pero si vamos a salir de aquí, necesitamos tu ayuda. Y a Larry. Creo que podría haber encontrado un camino de aquí. Pero necesito algo para eliminar las ruedas del aire. Si tuvieras algo que podría usar como ruedas, o una caja o algo. No. ¿Qué tal... él? Mira, sé que esto es un momento terrible para ello, pero... back at the motor, Larry... Larry mencionó algo sobre mantener cajas en el... que buena memoria tengo, coño. Venga, tío, vas a empezar ahora con las gilipolleces esas. Venga, tío, vas a empezar ahora con las gilipolleces esas. Tiene la llave para que nos salga de aquí. ¿Crees que va a mantenerlo a él mismo? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Mi bendición para destruir su cuerpo? ¡Muy bien! 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 Venlo... ¡Muy bien! No te preocupes, no tomo la cartera. Ah, todavía no hay vida. Aquí vamos. Dos cuartos... y al mismo tiempo. En la cartera me la llevo porque si, ¿sabes? Solo hay que retirar estas cosas. ¿Lo has conseguido? Sí, otra vez debería hacerlo. Vamos a seguir de aquí. Ahí está nuestro camino, Lee. Parece que probablemente llegará justo a esa sala de atrás. Es demasiado pequeña para que nos acompañe. ¡Puedo hacerlo! Sé que eres suficiente. Estoy asombrada. Recuerda la casa de árbol. Estás ahí abajo. Y yo sabía que he salvado tu vida. Sí, es cierto. Ok. Estás bien. ¿Qué hago cuando salgo? Vea si puedes llegar al otro lado de esa puerta. Eso es, eso es. Venga, Clem, confío en ti. No hagas tanto ruido, cabrona. Ay! ¡No hagas tanto ruido! ¡Suscríbete! ¡Lily, tengo que ir! ¡Leaveme sola! ¡Lily! ¡Puedo verlos! ¡No está seguro aquí! ¡Por Dios! ¡Lily! ¡No conseguí decirme adiós! ¡Ven aquí! ¡Tengo una idea! ¡Está aquí! ¡Aquí de Lily! ¡Lo voy! ¡Datando! ¡Mista! ¡Mira! ¡Exacto! ¡Te dije que hay algo en este casamento! ¡Es una maldita maldita humana! ¡Que! ¡Qué! ¡Que! Esto puede hacer mucho daño. Una hoz. Genial. Oh, Dios mío. ¿Qué pasa con estas personas? Entonces, ¿qué plan? Tengo una oficina. Tengo una oficina. Sí. Estén cerca. Estén cerca. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Gracias.